¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, con el gusto de siempre. Les saludo de otra jornada soleada aquí en Monterrey, ambiente cálido, hasta caluroso, si usted quiere, alcanzando hasta 35 grados en el centro y en el TEC, 33 en ambos aeropuertos, 33 grados en Santiago, 31 grados en Cumbres y en San Pedro. Tuvimos un amanecer apenas de fresco, atemplado, por ahí entre 22 y 24 grados la mínima, pero ha dominado el cielo mayormente o totalmente despejado. Viento en calma, humedad de 38%, tenemos ya 30 grados aquí en la Loma Larga, va a ir bajando la temperatura en el transcurso de las próximas horas. Otra noche agradable, templada para disfrutar, tiempo estable en gran parte del estado, altas presiones en control en el sur de Estados Unidos, también en la región noreste, infiltrándose aire más estable y esto permite el impedimento del desarrollo de precipitaciones, no así hacia estados del sureste como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, donde todavía tienen la afectación de la depresión tropical 1E, que se mantiene desorganizada y se espera que en las próximas horas, en el transcurso del miércoles, se disipe por completo en el Golfo de Tehuantepec, pero va a arrojar importantes lluvias por allá, otro tanto de inestabilidad también la tenemos en la península de Yucatán, mientras algunos chubascos aislados se presentan en el centro occidente y también a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Nosotros aquí en casa tendremos condiciones de cielo en general, de parcialmente soleado a medio nublado, días parecidos a este lunes y a este martes, pero por ahí se incrementa la probabilidad de lluvia de forma ocasional, en horas vespertinas y nocturnas, como vemos en este modelo de predicción homérica, vea cómo en la tarde y en la noche este miércoles aparecen algunos aguaceros en Nuevo León, también al norte de Tamaulipas y en el sur del estado de Texas, así que comienzan a incrementarse los porcentajes de probabilidad de lluvia para las siguientes jornadas. Las mínimas este miércoles, frío en Galeana, 11 grados, la mínima 13 en Doctora Arroyo, 20, 21 a 22 en municipios del norte y el oriente, se sentirá caluroso, muy cálido por la tarde en Anáhuac, 34 grados, 32 en Linares, 32 grados ustedes en Cerralbo. Aquí en Monterrey el pronóstico de RTV Noticias nos indica una mínima de 20 grados, con cielo soleado, despejado, fresco y agradable. Va a estar soleado gran parte del día por la tarde, máxima de 31, parcialmente soleado y aparece sobre todo en las montañas y en zonas rurales algún chubasco de forma aislada. La probabilidad es de un 30% para este miércoles, 40% hacia el jueves. Día tras día nos vamos con cielo entre sol y nubes, de parcialmente soleado a medio nublado y chubasco y tormenta de forma ocasional, no de todo el día, no le afecta a todos. Las temperaturas también siguen sin gran variación, mínimas de 20 a 22 y máximas en el orden de los 31 a los 32 grados centígrados. Así las cosas en cuanto al tiempo de aquí al próximo domingo.